Bien, y como decíamos, los empresarios están reunidos en IDEA. Ayer habló Luis Totocaputo, el Ministro de Economía, va a cerrar el coloquio el presidente Javier Milei. Y en ese contexto, bueno, lo que dijo el Ministro de Economía es que los empresarios deberían empezar a invertir. Igual fue, todo muy amable, es un clima donde... Bueno, a pesar de que la economía en términos de consumo y actividad económica todavía muestra signos no muy claros respecto al repunte de la economía, hay un clima de mucho apoyo de los empresarios en IDEA al gobierno y la orientación que tiene. Vamos a charlar un poquito con Martín Galdeano, el expresidente de Ford Argentina y de Sudamérica, y es director también de IDEA. ¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo va? Buen día, María. Un saludo para vos y para la mesa y para tu audiencia. A ver, ¿cómo estás? Bien, bien. El sector automotor, de la mano del crédito, es de los que sí está teniendo un repunte, a diferencia por ahí lo que pasa con el consumo general. Sí, mirá, yo tomo lo que pasó con la industria automotriz en patentamientos, un primer trimestre de casi 30% abajo contra 20-23, en el segundo te diría que la caída contra 23 fue algo así como un 20, y el tercero estuvimos entre un 5 y un 10% arriba, o sea que eso que vos me decís está realmente, lo estamos viendo. Sí, hay de todo un poco, te diría. Crédito es un factor. Hubo algo que algunos sectores que, por supuesto, dinamizaron, el campo, minería, eso movió bastante la industria, sobre todo de pick-ups, y ciertamente algunos de los meses donde por ahí la brecha entre el dólar oficial y el blue, el contado con el Dickey o el MEP, estaba un poco más alta, adelantó algunas decisiones de compra en algunos de los meses. No está pasando esto últimamente, por supuesto. ¿El repunte en ventas de autos es a partir de...? Te diría el tercer trimestre, julio-agosto, empezó a crecer, y el último mes fue realmente bien notorio eso. Si yo tomo solo el último mes contra el año pasado, estuvo casi un 30% arriba del año pasado, septiembre solamente. Septiembre del año pasado había sido un mes particularmente bajo, pero bueno, el aumento fue casi un 30% arriba en patentamientos. De todas maneras, el año en total, digamos, el año de gloria, del sector automotor en términos de ventas, fue un millón de unidades, ¿no?, de patentamientos. Sí, si no lo recuerdo mal, fue en el 2013 casi un millón de autos. Yo te diría, si vos agarrás una serie histórica de la industria, algo lógico y que Argentina puede alcanzar, es entre 600 y 700 mil unidades. Este año estamos esperando cerrar, te diría, las 410 mil unidades, que es comparado con las casi 4.50 que se vendieron el año pasado, un 10% abajo, más o menos, es lo que estamos esperando. Claro. ¿Qué es lo que más se vende? Porque eso también habla de los momentos, ¿no? Mencionaba antes, estamos charlando con Martín Galdeano, el director de Idea. No, perdón, es director de Ford. Además, estaba mirando el Zócalo, en realidad, es el director de la empresa Ford. Pero el tema de qué es lo que más se vende, porque hay momentos en los cuales por ahí son más los autos chiquitos y más baratos. Y planteabas recién que, claro, los sectores más dinámicos ahora son petróleo y minería y el agro en algunos sectores, recuperándose de la sequía el año pasado. Eso le da más venta de camionetas que de autos chiquitos. No, y aparte te cambia también la ecuación, porque las fábricas en general que están en Argentina y en Brasil, en el caso Ford, por ejemplo, lo que hace es no produce lo mismo en los dos lugares. En Brasil, por ejemplo, puede producir autos chicos y en la Argentina medianos o pick-up. Y entonces depende, si vende más autos chicos, le conviene más a Ford Brasil que a Ford Argentina. Mira, nosotros particularmente en Pacheco, en nuestra planta, producimos la Rancher. Si yo tomo, ¿cómo está esa industria? Más o menos un 20, 22% de la industria total son pick-ups medianas, que es el tamaño de la camioneta de Rancher. O sea, las pick-ups realmente están traccionando bastante la industria, pero en general están creciendo autos chicos. Por ahí te diría que el crecimiento no es tanto. Hay algo de crecimiento. Están creciendo las pick-ups, están creciendo las SUV medianas. Eso es lo que más se está moviendo en este año, te diría. Y en dólares, ¿el auto de salida argentina sigue siendo mucho más alto en precio que en otros países? Mira, a nosotros nos pasa que presentamos un auto y, no sé, los clientes nos dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Este auto en Estados Unidos cuesta tanto y acá cuesta tanto más. Eso. Hemos tenido discusiones con muchos ministros. Entonces, cuando vos empezás a mirar el contenido impositivo, yo en algún momento hacía el ejemplo con algunas personas de la política. Le decía, mira, vos este auto lo vendés en Estados Unidos, tiene entre un 6 y un 10% de impuesto a las ventas. Y ese mismo auto que habíamos presentado en ese momento, cuando vos tomabas el contenido impositivo que tiene ese mismo auto en Argentina, podía variar entre el 100% de impuesto. Algunos llegaban hasta tener 160% de impuesto. Seguramente cuando estaba, ¿no?, de los de alta gama, están calculando el impuesto. Exactamente, exactamente. Cuando vos tomás un auto de alta gama, puede llegar a tener 160% de impuesto. Pero el de salida, hoy es todavía un cuanto más caro que en Estados Unidos o en Brasil, en dólares. Y en Estados Unidos es entre 6 y 10% de impuesto a las ventas, y en Argentina uno puede tener entre 50 y 60% de impuestos. O sea que la diferencia de precio del auto de salida entre Argentina y Estados Unidos, pero Argentina y Brasil, todavía es mucho más caro un auto de salida acá en dólares que en Brasil. Entre Argentina y Brasil te diría que estamos más o menos parecidos. ¿Ah, sí? Y los precios también, sí. En dólares, ¿no? Medidos en dólares. Estamos hablando con Martín Galdiano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica. El tema del impacto de la baja del impuesto país, digamos, parte de los, sobre todo los autos chicos, ¿no? Tienen mucho insumo brasilero. Prácticamente ustedes producen acá autos chicos o no, ya no. No, no, no. Nosotros ya no tenemos autos chicos en nuestro lenda. Estamos enfocados en pick-ups, SUVs y vehículos comerciales. Es una decisión estratégica nuestra de algunos años. Y en términos de lo que pasó con el impuesto país es cuando vos empezás a ver bajas de ese tipo de impuestos o de bajas de precios, que es lo que pasó en algunos de los meses pasados. Y se supone que volvería a ocurrir en enero, supongo, porque vuelve a bajar el impuesto país en diciembre. Exactamente. En diciembre, lo que entendemos, lo que se ha anunciado, lo que se ha hablado públicamente, que en diciembre bajaría el 7,5% que resta. Si vos te acordás que a 7,5% sobre algunos vehículos... Es que da un 30% de impuesto país en los vehículos que tienen un precio de transferencia de más de 25.000 dólares. O sea, hay mucho contenido de impuesto país todavía en los autos. Bien. Y una cosa más. Martín Caldeano, presidente de Fora Argentina y Sudamérica. El tema de los autos eléctricos todavía... ¿Qué futuro? ¿Cuándo se producirá efectivamente la transición a autos eléctricos? Mira, nosotros, creo que la mayoría de las terminales saliendo de la pandemia, y en base a cómo venía creciendo la demanda de autos eléctricos, pensamos que un futuro eléctrico va a estar muy cercano. Lo que vimos es que esas curvas en ese de adopción de nuevas tecnologías, lo que está pasando es que el auto eléctrico sigue creciendo, pero a un ritmo mucho más bajo. Lo que está creciendo muchísimo son autos híbridos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en muchos de los países vos tenés que trabajar todavía, hay que tener una colaboración público-privada, con la infraestructura de carga de un eléctrico. Y un eléctrico en un uso de ciudad es algo muy fácil y hasta mucho más conveniente de usar, porque cargas tu auto en tu casa a la noche cuando estás descansando. Ahora, cuando tenés que viajar, tenés que asegurarte de tener la infraestructura. Entonces, la infraestructura no está completa en muchos de los países de la región. En Argentina tenemos corredores, entre Mar del Plata, Córdoba. No hay cargas eléctricas en todas las rutas del país. Entonces, eso hace que la adopción sea mucho más rentada. Y es más caro también, es mucho más caro, ¿no? Todavía, digamos. Hoy, sobre todo las baterías tienen, a pesar de que está bajando con esta baja, esta desaceleración de la demanda, están bajando los costos todavía. Los componentes del auto eléctrico son muchísimo más caros que una combustible. Pero esa sustentabilidad es un camino que no va a parar. Va a ser eléctrico, va a ser híbrido, híbrido enchufable, pero eso viene por demanda de nuestros clientes que quieren cada vez más volcarse a este tipo de tecnologías. Bien, Martín Galdiano, desde Mar del Plata, preside Ford Argentina y Sudamérica. Gracias, Martín. Buen día. Un abrazo, María. Un abrazo a la mesa. Hasta luego. Bueno, ahí viendo un poco qué pasa con el consumo, ¿no? Es de los que, claro, de la mano del crédito, lo que está pasando en el sector automotriz, sí repuntó un poco, está repuntando este segundo semestre, pero para terminar el año en promedio por debajo del año pasado, lo que nos decía, ¿no? Y que repunta fundamentalmente pick-ups medianas, que es también el mercado, ¿no? De los sectores que todo el resto de la economía es muy difícil, barre punte, pero minería, petróleo, agro, son sectores que sí... Lo que pasa es que si vos tenés en cuenta que el año pasado también tenías adelanto de compras de bienes durables porque creías que iba a ser un momento difícil después de las elecciones, los autos también tuviste adelanto de compras. Bien, estamos ayunando, Guido. ¿Estás pensando en organizar un evento? ¿Querés armar una reunión?